TechCenter Tips by CHAMPREX ¿Qué tal amigos de Grupo CHAMPREX? El día de hoy hablaremos un poquito de las partes del molino especialmente del 16 de fecho que tenemos aquí en el show Tenemos en este molino lo que viene siendo la cámara de corte Esta es una cámara de corte con una convección ¿Qué quiere decir? Que es capaz de tener la capacidad de moler hasta garrafones por la parte interna Es redonda y puede agarrar los garrafones y describirlos de forma directa Tenemos también lo que viene siendo el rotor El rotor contiene tres navajas Las cuales son las que nos van a proporcionar la destrucción del material Tenemos aparte dos navajas fijas Las cuales son las que hacen el cambio directo para hacer el corte Y destruir el material necesario Ah, pero nótese también que en nuestro motor En lo que viene siendo la cámara de convección Tenemos una protección ¿Para qué creo que sirva esto? Esto es simplemente para soportar la abrasión O la abrasión que genera el material Este molino fue pensado para moler un material que se llama PET El PET es muy abrasivo Entonces este molino lo que tiene es una protección para evitar desgaste O un desgaste prematuro en sus piezas mecánicas Como podrán observar el molino contiene varios tornillos Los cuales deben de apretar y sucesionar directamente las navajas Esto tiene un sentido largo para poder evitar que haya algún movimiento Y que pudieran chocar las navajas Nuestras navajas fijas y los móviles están separados Por alrededor de .003 milésimas de pulgada Este ajuste es prácticamente un choque Pero no alcanza a chocar por esa pequeña dimensión Y nos permite cortar materiales muy legaditos Estos tornillos son especiales Tienen cierta dureza Y están diseñados para poder ser presionados Y dar suerte que tengamos la misma presión en toda el área de las navajas Es muy importante esto Hay que tener en cuenta que los ajustes que podamos realizar Como son milimétricos Tenemos que hacerlo con unas herramientas especiales En este caso con un calibrador de liners ¿Qué es un calibrador de liners? Es el que nos permite hacer el ajuste directo Con la separación necesaria para poder mantener las navajas Ahora, hablemos de cómo es posible que nuestros molinos Tengan la calidad suficiente Y que no generes un polvo que sea dañino Y te haga una pérdida de lo que viene siendo la producción Polvos no es lo que queremos Nosotros queremos un material que podamos reutilizar directamente en el proceso Para poder lograr esto necesitamos mantener el afilado El afilado es muy importante De mantener lo que viene siendo el ángulo de corte Si este ángulo del corte no lo respetamos en el siguiente afilado Podríamos perder la acción del corte y generar polvos Los polvos se van generando conforme a la cantidad de veces que hayamos afilado Y si no lo afilamos de forma correcta Vamos a tener más pérdidas en nuestro molino Bajando la capacidad de kilogramos por hora que podamos moler Hablemos también de lo que nos permite hacer que tire el rotor de forma continua Los rodamientos Estos rodamientos nos permiten dar el giro a altas velocidades Sin que tengamos movimientos axiales a la hora que estamos haciendo el corte Estos rodamientos son libres de mantenimiento Esta es la criba La criba es la coladera que nos permite mantener el tamaño adecuado de la ojuela Que vamos a necesitar para meterla en nuestro proceso de reciclado Este tamaño que nosotros tenemos aquí Y que es el tamaño de este molino Es de media pulgada O sea que vamos a tener ojuelitas de media pulgada Que podamos utilizar directamente en nuestros expulsores Donde podamos reutilizar este material Voy a armar en este momento la parte baja del molino Y voy a instalar lo que viene siendo nuestra criba Como pueden notar A la hora que yo estoy armando el molino No pongo ninguna otra herramienta más que mis manos Los molinos tumbas están diseñados para trabajar sin herramientas prácticamente Hablemos de un elemento de seguridad El elemento que nosotros tenemos aquí es un switch Que nos permite parar el molino en un momento dado Tendremos que desarmarnos Y nos protege de que no haya arranques en paso Mientras estamos poniendo la criba o estamos dando el infierno Que la frente sea totalmente pareja Y asegurando que el equipo no vaya a abrirse en un momento dado Una vez que nosotros obtenemos la confirmación De nuestro sensor de seguridad De que hemos apretado suficientemente fuerte la parte baja del molino Nosotros ya tenemos la confirmación en el tablero de control El tablero de control Prende una luz verde La cual nos indica que es afirmativo Y que podemos proceder a encender el molino de forma segura Cuando nosotros queremos transportar el material de un lugar a otro Utilizamos una parte del molino que se llama AERVEYOR O transportador de vacío Este transportador de vacío Nos va a ayudar En un momento dado A transportar todo este material De forma Que salga directamente por efecto Ben Gurin Y que metamos directamente Hacia lo que viene siendo Nuestra tolva de separador de pino El molino a pesar de que tenga un corte perfecto No deja de generar pino Lo que nosotros queremos hacer Es que genere los menos pinos posibles Para que el molino tenga un buen trabajo eficiente Yo les menciono que vacío Porque si nosotros tuvieramos una presión positiva Inyectando aire Estaríamos reingresando el material Directamente otra vez a la molina Por eso es necesario generar un vacío Por una turbina Y este calará el material hacia la turbina Es importante recordar esto El ajuste es directamente Todas las piezas de los molinos Están hechas para el empate Y para que se vea Sin problema Cuando nosotros hacemos la instalación del molino Tenemos que analizar que el giro sea correcto Como nos damos cuenta Podemos hacer el arroje de prueba Póntese que el molino está girando En cuanto a las manecillas del reloj Pero donde está la flecha que indica Cuál es el giro correcto Vayamos para este lado Como podrán notar Esa es la flecha que nos indica Que está girando Al sentido de las manecillas del reloj Del lado Llego De la parte que está la molina Muy bien Muy bien En este momento que estamos seguros Que tenemos un giro adecuado Y ya estamos listos para arrancar Arrancamos de forma permanente el molino Para poder hacerla adecuada Y ya está listos para arrancar Y ya está listos para arrancar Y ya está listos para arrancar ¡Gracias!